A continuación, un tema del Dr. Mario Alonso, donde te revela cuál es el secreto de la felicidad. Ponte cómodo, esto es, leyes del éxito. La felicidad es un estado de paz y bienestar que no se alcanza con éxito ni con dinero. El secreto de la felicidad es aprender a amar, pero no el amor que atribuimos o que conectamos con un sentimiento. Yo te amo porque siento ese cariño hacia ti. Yo hablo de un amor que es un amor sin condiciones, un amor gratuito. Yo te amo porque elijo vivir así. Es como un árbol, un árbol sabemos que libera oxígeno y nosotros necesitamos oxígeno para respirar. Un árbol no se plantea si la persona que está debajo se merece el oxígeno o no para respirar. Él es así, entonces yo creo que la dificultad para ser feliz consiste en que no sabemos amar. El ser humano parece haberlo olvidado porque se ha acostumbrado a ser egoísta, moldeando al del frente. Una frase que cae bien escucharla es la de Paulo Coelho que decía, Amame cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. La felicidad no depende solamente de nuestras circunstancias, sino más bien de la actitud que mostramos ante ellas. Para ello es bueno aceptar la vida como viene y afrontar las dificultades con ánimo y entusiasmo. No se trata de ser perfeccionistas, sino de aceptar nuestros fallos con humildad. La búsqueda de la felicidad egoísta no funciona, es una situación en la que todos pierden. Uno hace miserable su propia vida, mientras hace miserable la vida de los demás. El objetivo es traer felicidad a los demás y remediar su sufrimiento. Y como beneficio adicional, uno siente una gran felicidad al ser amable y benevolente. Nuestro control de las condiciones externas es limitado, efímero y a menudo ilusorio. Pero podemos trabajar con nuestra propia mente, mientras lidiamos con ella desde la mañana hasta la noche. Nuestra mente puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Es la mente la que traduce las circunstancias externas en felicidad o desdicha. Así que si podemos entrenar un poco a este niño mimado que es la mente y dominarlo un poco, será de gran ayuda para liberarnos de nuestras tendencias habituales y pensamientos automáticos y así ser más felices. Como se dijo anteriormente, muchas personas asocian la felicidad con lograr una vida exitosa en plano personal y profesional. Con tener una familia consolidada, llena de lujos y de mucho dinero. Sin embargo, científicos de la Universidad de Harvard se tomaron la tarea de estudiar cuál es el secreto para ser verdaderamente feliz. Según los investigadores de Harvard, lo único que se necesita para ser feliz es tener relaciones positivas. Así que tener relaciones cercanas, saludables y positivas, y no el dinero o la fama, es lo que ayuda a las personas a mantenerse felices a lo largo de sus vidas. Ya que esas relaciones ayudan a protegerlos de los malos momentos de la vida. Y, de acuerdo con la ciencia, también se ha demostrado que ayudan a reducir el deterioro cognitivo y físico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!